Los conocemos por su música, sus películas y sus éxitos, pero muy poco sabemos sobre las labores sociales a las que le dedican su esfuerzo y fortuna. Esta es la lista de algunos de los artistas con conciencia social más famosos del mundo. Comenzamos con la colombiana Shakira. Siempre tuvo dos sueños que anhelaba alcanzar. El primero de ellos era llegar a muchas personas con su música y la segunda podría ayudar a los más necesitados de su país, Colombia. Ambos se hicieron realidad. Con tan solo 17 años creó la Fundación Pies Descalzos para ayudar a los niños en situaciones precarias y desplazados por la violencia en Colombia. El siguiente en la lista es Matt Damon. El actor ganador de un Oscar, guionista y productor, además de ser uno de los más carismáticos, siempre ha utilizado su carrera y posición de famoso para defender causas humanitarias, con una ONG que ayuda a aquellas comunidades que no poseen acceso al agua potable. El siguiente en la lista es Leonardo DiCaprio, que participa en más de 19 ONGs y ha donado y logrado recaudar grandes cantidades de dinero para estas causas. El siguiente en la lista es Hugh Jackman, el actor australiano que le saca provecho a su fama para recaudar fondos para una gran variedad de causas, entre las que se encuentran la pobreza, el medio ambiente y programas de microcrédito para países en vía de desarrollo. El siguiente en la lista es un deportista, David Beckham, quien le dedica los esfuerzos a la lucha contra el SIDA en sus fundaciones como embajador de UNICEF. Además, posee una fundación junto a su mujer Victoria, que ayuda a niños enfermos. En su última temporada profesional, el jugador donó su sueldo a organizaciones de caridad. El siguiente en la lista, Max Zuckerberg. Seguramente lo conocen porque él es el creador del Facebook. Durante 2012 donó 519 millones de dólares a causas que él apoya. Este joven empresario durante toda su vida ha donado 549 millones de dólares. El siguiente a continuación, Brad Pitt, sin lugar a dudas, es el actor más famoso de Hollywood y junto a su esposa Angelina John Lee, donaron fondos a más de 30 causas unidos a su papel de concientización y sus contribuciones en crisis humanitaria. Lady Gaga es portavoz de MAC-8. En conjunto con la reconocida marca de cosméticos, anima a las personas a tomar conciencia sobre el VIH y el SIDA, motivándolas a tomar control y protegerse.